El director James Gunn ha revelado recientemente que habrá nuevos mundos y alienígenas en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, enfatizando que será enorme. La tercera entrega de la serie cósmica de UCM se ha retrasado significativamente por un par de razones, principalmente debido al breve despido y eventual recontratación de Gunn. Ahora, sin embargo, el trabajo está en pleno apogeo en Marvel Studios. De acuerdo con la plataforma Screen Rant, la historia de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha estado protegida durante mucho tiempo, incluso antes de que Gunn fuera despedido del puesto. Los detalles oficiales de la trama han sido escasos hasta este punto, pero entre lo que sucedió en Avengers Endgame y otras revelaciones sobre los héroes, hay algunos puntos de la trama que se espera que se desarrollen en la tercera película. Uno de ellos puede ser la búsqueda de Gamora 2014, cuyo paradero se desconoce después de que Thanos fue derrotado. Mientras tanto, Rocket también será un enfoque principal de la película, ya que supuestamente se explorará su trágica historia de fondo. Inmediatamente después del lanzamiento de los trailers de Black Widow y Loki de Disney+, un fan le preguntó a Gunn en Twitter si podía ofrecer alguna información sobre Guardianes de la Galaxia Vol. 3. El director obviamente no pudo divulgar ningún spoiler, pero indicó que los artistas están creando diseños para nuevos mundos y extraterrestres. Al final enfatiza que el tan esperado éxito de taquilla será enorme. Aún no se sabe cuándo exactamente Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se lanzará, pero está programado tentativamente para llegar a los cines en 2023. El cineasta ha confirmado, sin embargo, que la producción comenzará a finales de este año. Según la plataforma Screen Rant, la gente está principalmente interesada en lo que seguirá para los héroes cósmicos. James Gunn, quien ha sido la principal fuerza creativa detrás de la subfranquicia de Marvel Studios, ha creado alguno de los momentos más conmovedores de este universo. Dado que supuestamente lloró mucho mientras escribía el guión de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, esperamos una narrativa muy emotiva. ¿Cuál es tu momento favorito de Guardianes de la Galaxia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para las siguientes novedades de tu franquicia favorita.